El vecino lo captura luego de sorprenderlo robando. Henry Estuardo Edmundo Caal Morán de 30 años fue capturado por un grupo de personas cuando robaba a peatones en la séptima calle en el barrio La Libertad en el municipio de Monjas Jalapa. Fue entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil de este departamento ya que vecinos de ese lugar manifestaron que Morán es presunto integrante de una banda que se dedica a cometer asaltos en dicho lugar. Versión que está siendo investigada por tal situación, este sujeto fue trasladado al juzgado de turno para